Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En esta mañana te invito para que seamos guerreros de oración y dejemos de estar preocupándonos por lo que el día traerá, pues al orar dejamos todas nuestras cargas delante de aquel que puede cargarlas. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Libro de Apocalipsis. Lunes 28 de Enero, titulado El Segundo y el Tercer Sello Cristo dijo de sí mismo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Aunque es el príncipe de paz, es sin embargo causa de división. El que vino a proclamar alegres nuevas y a crear esperanza y gozo en los corazones de los hijos de los hombres, originó una controversia que arde profundamente y suscita intensa pasión en el corazón humano. Y advierte a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción. Os echarán mano, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, está todavía obrando con la maligna energía en los corazones no regenerados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Los Hechos de los Apóstoles, p. 69 En nuestros días, los hombres se aferran en obtener ganancias y en la complacencia egoísta, como si no hubiera Dios, ni cielo, ni más allá. En los días de Noé, la amonestación referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así, el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas. Está destinado a despertarlos al sentido de las realidades eternas, a fin de que den oído a la invitación que se les hace para ir a la mesa del Señor. El mundo está pereciendo por falta del Evangelio. Hay hambre de la Palabra de Dios. Hay pocos que predican esa Palabra sin mezclarla con la tradición humana. Aunque los hombres tienen la Biblia en sus manos, no reciben las bendiciones que Dios ha colocado en ella para los que la estudian. El Señor invita a sus siervos a llevar su mensaje a la gente. La Palabra de Vida Eterna debe de ser dada a aquellos que están pereciendo en sus pecados. Palabras de Vida del Gran Maestro, Página 180 En aquel día, multitudes eternas invocarán la protección de la Misericordia Divina, que por tanto tiempo despreciaran. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El Conflicto de los Siglos, Página 612 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!